Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En la dieta de los niños, ya desde que son pequeñitos, vamos a poner alrededor de los 9 meses aproximadamente, se recomienda introducir los yogures en la dieta. Pero, ¿son todos los yogures iguales? ¿O hay yogures que son más sanos que otros? Los yogures se recomiendan en toda la etapa infantil, bueno, no solo en la infantil, sino también se recomienda su consumo en la etapa adulta porque es un alimento que nos proporciona numerosos nutrientes esenciales y además es de baja, uy, perdón, de buena digestión, se digiere muy fácilmente. En el caso de los niños, es un alimento que lo comen muy fácilmente. Es agradable en su textura y agradable en su sabor, por lo tanto, ese fresquito generalmente de los yogures gusta mucho a los niños. Es muy bien aceptado, por eso los padres nos quedamos muy tranquilos cuando les damos un yogur a los niños porque se lo comen fenomenal. Lo podemos utilizar en cualquier momento del día, tanto en el desayuno como de postre, en las comidas, para la merienda, de postre en la cena. Eso sí, tenemos que tratar de que no sustituya o que no desplace el consumo de fruta, que también debería aparecer en esos momentos del día en los que os acabo de citar, tanto de postre como, por ejemplo, entre horas, que sería el caso de la merienda. Además, el yogur es una buena fuente de proteínas, de alto valor biológico, de fácil digestión, de buena biodisponibilidad. Nuestros hijos tienen unos requerimientos grandes de proteínas porque están en constante crecimiento, es decir, sus tejidos se están desarrollando, están creciendo, tanto los huesos como los músculos, la piel, todo. Necesita proteínas para seguir creciendo. Tenemos un buen aporte. Por supuesto que otros alimentos también, pero como estamos hablando de los beneficios del yogur, pues ese sería un beneficio importante. Otro sería el aporte de calcio, un calcio de buena biodisponibilidad también, es decir, que nos va a favorecer ese aporte de calcio a nivel de los huesos. La relación calcio-fósforo que tienen los yogures también es la ideal para favorecer esa utilización del calcio. Que no es solo para los huesos, es decir, no todo el calcio de la dieta se deposita en los huesos. La contracción muscular también requiere un buen aporte de calcio a través de la dieta. Si pensamos, niños movidos, corren, saltan, están todo el día en movimiento, es decir, mucha contracción muscular, mucho requerimiento de calcio. Cuando el calcio de la dieta no es suficiente, el cuerpo tiende a coger ese calcio de los huesos. Por ejemplo, un niño que sufra mayor frecuentemente, por ejemplo, roturas de huesos con las caídas, podría tener un déficit de calcio en la dieta. Eso es algo que habría que vigilar. Puede haber otras causas, por supuesto, pero podría haber también, como os digo, un déficit de calcio. El yogur, además, es un alimento propiótico, es decir, que proporciona microorganismos vivos que ayudan a mejorar la salud de la microbiota intestinal. En concreto, los microorganismos que contiene el yogur tienen una función defensiva dentro de nuestra microbiota, es decir, participan en el funcionamiento del sistema inmunitario. Un beneficio extra para aquellos niños que consumen yogur. Pero no todos los yogures son iguales. Vamos a aprender a diferenciar aquellos que resultan más beneficiosos. Cuando vamos al supermercado y llegamos a la nevera de los yogures, nos encontramos que es enorme. Tiene muchísima variedad. Y dentro de toda esa variedad de yogures, ¿cuál elegimos? Cuando nuestros bebés son pequeñitos, es decir, estamos con la alimentación complementaria, podemos estar tentados de comprar aquellos yogures específicos para la etapa infantil. Esos que vienen con bebés en los papeles o que nos dicen especial para niños, tu primer yogur... Bueno, son totalmente innecesarios. En teoría, se supone que están preparados con leche adaptada para que sean de más fácil digestión, pero realmente no es necesario su consumo. Por un lado son más caros, por otro lado suelen contener mayor cantidad de azúcares añadidos. Aquí vais a tener que fiaros de mí o aprender y hacer un ejercicio en el supermercado, que es girar los yogures, buscar dónde está el etiquetado y comparar principalmente la cantidad de hidratos de carbono que viene en el etiquetado. Y de esa manera os iréis dando cuenta de cuál es mejor y cuál es peor, porque principalmente depende de ello cuando vayamos a hacer nuestra elección. Los yogures, de manera natural, porque es la lactosa que contiene la leche, rondan los 4 gramos de hidratos de carbono. Cualquier cantidad por encima de esos 4, vamos a poner entre 4 y 5 gramos, sería una cantidad innecesaria de azúcar. Por lo tanto, vamos a seguir comparando otros tipos de yogures. Si ya nos olvidamos de mi primer yogur, que no lo necesito. Vamos ahora a un niño que tiene ya 1 o 2 años. Le gustan el azúcar, le gustan los sabores, los colores... Bueno, el azúcar le gusta porque le hemos acostumbrado. Si nosotros desde pequeño le damos el yogur natural normal, sin sabores y sin azúcar, se va a acostumbrar. Aquí también tendríamos que trabajar nosotros un poco. Diferentes marcas de yogur tienen diferente grado de acidez en el yogur. Hay yogures que son menos ácidos que otros. ¿Por qué aparece esa acidez? Por la acción de los microorganismos. Cuanto más tiempo se fermenta ese yogur, menos lactosa queda en el yogur y se produce más ácido láctico, que es el subproducto de esa fermentación. Esa fermentación es que los microorganismos, esos lactobacillus que tenemos en el yogur, o los streptococos que también están ahí formando ese yogur, se comen la lactosa y generan ácido láctico. Cuanto más es ese tiempo de fermentación, más acidez tiene el yogur. Si probamos dos o tres marcas diferentes, seguro que notamos diferencias en esa acidez. Podemos priorizar el consumo de los yogures que sean menos ácidos. Y de esa manera acostumbrar al bebé a que los tome sin azúcar, que no es conveniente cuando los bebés son pequeños. Tampoco los mayores, porque si es innecesario, pues es innecesario. Pero es cuestión de costumbre. Los yogures, os podéis imaginar que más beneficiosos, porque os lo acabo de decir, son los yogures naturales enteros. También con toda su grasa, porque dan mayor sensación de saciedad y además nos ayudan o nos favorecen la absorción de las proteínas y de otros nutrientes que contienen los yogures. Pero tenemos alguna otra opción que también nos puede resultar interesante. También, por supuesto, nos olvidamos de todos aquellos yogures que tengan sabores o que tengan azúcares añadidos. Etiquetado, fijaros, en el listado de ingredientes aditivos como los saborizantes o los colorantes, no son necesarios. Es decir, también los podemos evitar. Para conseguir ese efecto en casa, podemos triturar un plátano con un yogur y tenemos un yogur de plátano natural. Podemos triturar un yogur con unas fresas. Tenemos un yogur de fresa natural elaborado en casa, sin aditivos. Si queremos utilizar o comprar yogures con frutas, nos fijamos en la etiqueta y que no lleven otros componentes que no sean la leche, los fermentos lácticos y la fruta. Si no, lo preparamos en casa con la fruta troceada o fruta picada. ¿Qué otros yogures podemos encontrar? Por un lado, yogures griegos o yogures cremosos. En este caso, tenemos dos formas diferentes de elaborarlos a nivel industrial. Una es añadiendoles más cantidad de grasa, algo que puede no ser beneficioso en el caso de niños que tengan sobrepeso, por ejemplo, o añadiendoles más cantidad de proteína. En este caso, sí nos podrían resultar también beneficiosos porque también nos van a dar una mayor sensación de saciedad. Es decir, esos yogures cremosos, espesos, también podrían ser beneficiosos en el caso de los niños. Volvemos al etiquetado, comprobamos la cantidad de azúcares. Evitamos también los yogures edulcorados, esos famosos 0-0, 0%, que no contienen nada que nos vaya a resultar beneficioso en el caso de los niños, sino al contrario, nos va a resultar perjudicial. Esos edulcorantes pueden alterar la microbiota intestinal, por lo tanto, no son beneficiosos en el caso de los niños. Y por último, nos queda otro tipo de yogures que no son verdaderos yogures. Me explico, son postres lácteos. Son esos yogures que no necesitan frío para conservarse y que cada vez son más frecuentes. Esos yogures no son yogures porque no contienen microorganismos vivos. Es decir, legalmente no se pueden denominar yogures y si os fijáis en el etiquetado, pondrá postre lácteo porque están sometidos a un proceso de pasteurización después de elaborar el yogur para eliminar cualquier microorganismo vivo que pueda estropear el yogur. Por eso esos yogures no es necesario refrigerarlos como si es el resto de yogures. Por lo tanto, no obtenemos, pueden tener buena composición nutricional, pero no obtenemos ningún beneficio como probiótico. Es decir, proporcionando esos microorganismos. Podríamos decir que es un yogur que se nos queda un poco cojo. Nutricionalmente puede estar bien elaborado, etiquetado. Miramos los azúcares sobre todo, pero con un beneficio menos que el yogur refrigerado. Así que, bueno, todo lo tenemos que tener en cuenta. Así que, resumen, el mejor yogur que podemos consumir, yogur natural entero. Ese sería el mejor. O sus versiones. Un poco más espeso, enriquecido. Bueno, esas serían otras opciones válidas también en la nutrición infantil, en la dieta de nuestros hijos. Así que espero que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal. Y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!